¿Qué es el acuerdo entre el gobierno Santos y la organización narcoterrorista FARC? Y a todos los que criminalmente se opongan a la implementación de los acuerdos. Colombia ya vivió una tragedia similar cuando el gobierno de César Gaviria decidió entregar salvoconducto a paramilitares como Don Berna y al cartel de Cali para perseguir al cartel de Medellín. Dame al ejemplo que el Estado se alíe con criminales para combatir criminales. Este es un grave peligro para la institucionalidad y para la seguridad en Colombia. Por eso yo estoy convencida que este 2 de octubre Colombia grita no. Gracias. 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 Gracias.